Bien, estamos con el doctor Hugo Talani, Secretario de Salud del Municipio. Bueno, doctor, estamos aquí en la carpa instalada en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, decir que es un éxito que había que hacer esta carpa en el marco del Congreso de Cardiología, bueno, está demostrada. Sí, como siempre, Matías, saben que nosotros trabajamos en la prevención. En esto, que es el Congreso Argentino de Cardiología Itinerante, que le ha tocado a nuestra ciudad, para hacer este tipo de tareas comunitarias, de eventos en el cual realmente la comunidad se interesa, como es la carpa, donde se toma la tensión arterial, nivel de colesterol, nivel de cintura abdominal y una pequeña encuesta, nos ayuda para que realmente la comunidad se interese sobre su patología, que puede ser silente, como la hipertensión o los niveles altos de colesterol, que también es importante. Y a su vez, conjuntamente, se están haciendo en este momento dos talleres de RCP, de resucitación cardiopulmonar, uno para la comunidad y otro para los profesionales médicos y no médicos, lo cual ha excedido realmente la capacidad de invitación. Por lo cual, como ya hemos hablado en otras oportunidades, pensamos hacer uno masivo, a mitad de año, pasando la mitad de año, quizás lo estamos programando, para que toda la gente que lo quiera hacer, lo haga. Y como siempre, destacar esto del Congreso Argentino de Cardiología en Junín, a Junín como una ciudad, no turística, no como una ciudad grande del interior, sino como una ciudad en la cual eventos importantes como este médico, en este caso, y otro tipo de eventos, se pueden realizar. Y destacar que el alto nivel de profesionalidad de los médicos de Junín, han hecho de esta ciudad un polo importante. Y tal es el hecho de que la Sociedad Argentina de Cardiología ha realizado este Congreso por primera vez en esta ciudad. Y además, vemos la cantidad de gente que hay, que pasa. Son cosas que se hacen virtualmente y que trabajan mucho sobre la prevención, algo que es muy propio de este gobierno local, ¿no? Sí, desde hace bastante tiempo, el Intendente Meoni nos ha dado la oportunidad de trabajar de esta manera. Sabemos que realmente esto interesa mucho a la población y que es la posibilidad de que sea el puntapié para que la gente con estas pequeñas cosas comunitarias puedan acceder después a una consulta especializada o clínica si realmente lo necesitan. Gracias.